El doctor Roque es el médico del barco. Realmente es pasajero. El barco pasa muchas cosas y como el médico, amigo de la distancia de los padres de las chicas y socio de tío Pedro Pérez Sacristán. Él sale de Vigo, que es donde sale el barco, hacia Brasil, por unas razones que poco a poco se van a estar viendo, que están ahí ocultas y no son a veces del todo. Para mí una de las cosas mágicas de la serie es que dentro del barco sucede prácticamente todo. Y realmente a través de la escritura y de cómo nos ha dirigido Carlos, se puede ir descubriendo qué le pasaba a cada uno. Hay que decir que es mayor valor porque no se recurre apenas a otro tipo de narrativa. Los primeros los leímos y no lo sabíamos. Los supimos, está bastante avanzado, muchas cosas. Y de hecho está muy bien el guión, va jugando mucho con los personajes y con las tramas. Y nosotros mismos, yo leí a uno y decía, pero... ¿Eso? 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 Y entonces está... No lo sabíamos. No lo sabíamos. Cuando veáis la serie me diréis si alguno se montaría conmigo. No, muchas gracias. Vamos a ver. "...tele hundreds..." El The doorway. Y cada uno se ergaba. Encourado el 않아 a mañana. El último ensayo me salpó. El primer marito. El primer marito. Lo otro. El primer marito. El segundo marito. El primer marito. El primero marito. El primer marito. El segundo marito. El segundo marito. Gracias por ver el video.